Nos vamos con más noticias en Colombia, otro titular importante, Naidú. Julio, conocimos en primicia que la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica de los bienes del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, quien recientemente le había pedido pista de la paz total a Gustavo Petro. Giraldo, conocido como el depredador de la sierra, en una carta enviada al presidente, había dicho que no buscaba con esto beneficios políticos, económicos o judiciales, y mientras tanto la Corte Suprema evaluaba si ordenaba o no el desalojo de quienes ocupan irregularmente los inmuebles de Hernán Giraldo, ubicados en Santa Marta Magdalena. Luego de que la unidad de víctimas apeló, la Corte estableció que quienes ocupan irregularmente estos inmuebles no serán desalojados.